Música De una vez me lo dices de frente Y me dices también el motivo Que ahora es que se va a desarte No te vuelvo a estorbar en la vida Aunque sientas creer Música Hay un dicho que tal vez no se ve Y me queda la pura medida Música De una vez me muere en un tiro Y el amor que te va a ser de olvidar Aunque yo haya nacido de piedra Se acostumbra a un amor a la vida Música De una copa de llanto Música De una vez me lo dices de frente No he sufrido ni nada de mal Pero puede que nunca me olvide Música 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 Música